Ya no sé ni qué pensar Si tú no estás aquí Hay tanto de qué hablar Pero solo con escuchar tu voz vuelvo a la realidad No encuentro la razón De esta situación que me mata No puedo entender Y hoy se extiende este dolor A donde contigo pude llegar Quisiera volver Algún tiempo atrás Poder arreglar lo que perdí hace mucho tiempo Te quiero querer Pero hoy no estás Tal vez ya te vas Para siempre Y yo solo pienso en ti Pienso en ti Esto que siento es la verdad Es que sin ti nada es igual Porque estoy contigo en mis sueños Si en verdad Sin ti en la realidad La realidad Quisiera volver Algún tiempo atrás Poder arreglar Lo que perdí hace mucho tiempo Te quiero querer Pero hoy no estás Tal vez ya te vas Para siempre Y yo solo pienso en ti Pienso en ti Noches son largas Extraño poder verte dormir Y oíte decir que me quieres Extraño tenerte aquí Te espero en anochecer Exterior sin que te enteres Pensando en todo lo que fuimos Y podemos ser si quieres Quisiera volver tiempo atrás Y darte más Porque quizás La culpa fue mía Por no haber sido capaz De entenderte De cuidarte De quererte Y de escucharte Cuando me pedías al grito Y te cansaste de buscarme Las peleas Los abrazos Tu recuerdo que me hace pedazos Y no había mejores momentos Que cuando estaba Entre tus brazos No te vayas Hazme caso Si no seguiré tus pasos Hasta tenerte conmigo Y volver a abrirme Otro final Aunque somos polos opuestos Créeme que estoy dispuesto A colocarme en tu puesto Hoy todo apuesto Por revivir esto Estás dispuesta a lo propuesto Si tu respuesta es sí Yo me encargaré del resto Quisiera volver Algún tiempo atrás Poder arreglar Poder arreglar Lo que perdí Hace mucho tiempo Te quiero querer Pero hoy no estás Tal vez ya te vas Para siempre Y yo solo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Y yo solo pienso en ti Pienso en ti Gracias.